Esto es StumbleGuys, pero hoy pasaremos de pobres literalmente a millonarios Porque jugaremos con las nuevas skins de StumbleGuys .50 Sí, sí, 50 Nuevas skins épicas, nuevas skins legendarias y nuevas skins especiales Exactamente en 24 horas termina el sorteo de las 10.000 gemas Así que suscríbete y atento mañana que daremos el ganador Bueno chicos, comenzamos con esta versión especial de StumbleGuys 0.50 Nos toca Cannon Climp y empezaremos con la skin de Noob Somos pobres chicos, vamos con la skin de Noob Tendremos que ir avanzando las diferentes categorías de skins Y vamos a ver, a ver, a ver aquí, mucho pelotón de gente Bueno, vaya hostia, me acaba de meter el martillo Vale, protipe hecho aquí, bien, primera partida del día, eh, me gusta Vale, protip, protip, protip Oye, voy bastante, bastante fachero, ¿no gente? Clasificamos Segunda ronda chicos, tenemos que conseguir ganar esta partida para pasar y quitarnos la skin de Noob Vale, aquí hay que tener mucho cuidado porque te cae una bola y te vas a la calle, bro Te vas literalmente puerísimo La gente se queda en el medio tan tranquila, bro No, 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 no Ay Dios, vale, cuidado, ya No, 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 por favor, no La final en Bot Bash, no chicos, por favor, no, no, no Creo que no hay una final que odie más que Bot Bash, chicos A ver, mucho cuidado, eh, chavales Me cago, me cago, me cago Dios, 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 Dios mío, Dios mío Dios mío, que no me quieren fuera Bro Me cago en... Vale, quedan dos No Sí, he ganado, he ganado Avanzamos a las nuevas skins Bueno chicos, la categoría verde vamos a hacer así y me la voy a saltar Porque no hay ninguna nueva skin Pero si nos vamos a la categoría azul, chicos Encontraremos una cosita que creo que es nueva, chicos O sea, fijaos en esto ¿Qué es esto? Italia y Troll Yo no sé si han sacado esto por el mundial o no tengo ni idea De hecho, no sé si Italia va al mundial Vale chicos, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Madre mía la skin, estamos en el mapa este donde se junta todo el mundo Madre del amor hermoso, bro Bala, bala, bala ¿Cómo se junta todo el mundo, bro? Eh, ¿alguien opina como yo que la comida italiana está sobrevalorada? Eh, gracias, un saludo ¡No! ¡No! Me he caído, chicos, me he caído, me quedo fuera Vale, vale, rápido, 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 creativo Pico y pala No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo ¿Clasifico 14? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Mira qué bonita la skin ¡No! ¡No! Chicos, estamos en Pine Splash Vamos y talidad de vivir Perfecto ¿Llego? Uy, he llegado Y no estoy usando emotes, eh, chicos, para que veáis Podría usarlo Vale, vamos primeros, eh Pero voy a intentar hacer el protip sin deslizarme ¡Esa es! Por así no pierdo velocidad Vale ¿Vale? Brutal, brutal el crea ¡Uh, uh! Let's go Vaya perfect run me ha salido, eh Bueno, chicos, estamos en la final Y preparaos porque se vienen las skins épicas Si consigo ganar en Overunder ¿Vale? Muy bien Si me sale el protip No No, 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 no Vale, vale, vale Creo que entro el primero Vamos a saltar por aquí Perfecto No, me he tenido que esperar Sí, sí ¿Dónde están los demás? Vale, viene un pibe por ahí ¡Lo tengo! Chicos, evolucionamos en 3, 2, 1 ¡Zuuu! Pasamos de las skins azules a las épicas Viene lo bueno Porque aquí tenemos Aparte de la skin de luchador que vimos el día de ayer Muchas cositas más Tenemos para empezar una skin de Senegal Tenemos también una skin de México Una skin de Francia Tenemos también la skin de super fan del fútbol El tiburón de Argentina El tiburón de Argentina Tenemos por aquí, chicos Esto es brutal Me encanta ¿Qué más hay? ¿De Estados Unidos? ¿El astronauta de Estados Unidos? Este es el árbitro, ¿no? El tigre de Corea Increíble Y esto creo que será de Halloween, ¿no? Sugar School Yo que tengo muchos seguidores de Argentina Vamos a ir con el tiburón de Argentina ¡Dios mío! Cuando pasan las legendarias Vale, Jungle Roll Tengo la presión de todo un país entero, ¿eh? ¡Hostia, qué guapa, bro! Corre, creative Tienes que clasificar ¡Uy, deslizamos! Mira el protip Se siente como más pesada la skin, bro No es coña A ver, a ver, a ver Protip argentino Protip argentino Mira, mira, mira esto Mira esto ¡Oh! ¡No! ¡No! No me lo creo No me lo creo que he salvado Mira qué guapo está, bro Es que está muy guapo, chat Que no clasifico Ahora ¡No! Tenemos aquí el mapa de montaña de nieve A ver si me sale el Sammy Tick ¡Oh! ¡No! ¡No me salió! ¡No! ¡No puede ser! Perfecto, 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 perfecto Mira, mira, mira como deslizo Van muy rápido estos, ¿eh? ¡No! Hay un maldito tiburón, tío ¡Qué guapo! ¡Vale! ¡Estamos en Canon Clim, chicos! Podríamos pasar a las skins legendarias Que eso podría estar bastante chidote ¿Vale? ¡Cuidado! ¡Uy, qué bien! ¡Qué bien! ¡Hemos salido, bro! ¡Vale, pero van por delante mío, eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no pueden ir por delante mío ahora mismo! ¡No! ¡No, no me sale el protip! Chavales, me ganan No, no te creo No te puedo creer, Argentina Me voy a poner, chicos El super fan del fútbol, creo Me ha molado mucho Tengo que probarlo Vale, he hecho el protip Me mola un montón, tío La skin Mirad cómo tiene Yo creo que estas skins Saldrán más adelante, chavales Para el mundial ¿No pensáis lo mismo que yo? Son como skins ambientadas En el mundial de fútbol, ¿no? Que empiezan en noviembre ¿Vale? Hostia, clasifico a todo el mundo, brother ¡Corre! ¡Segunda ronda, chicos! Vale, clasifico por atrás, ¿vale? No me lo creo No me lo puedo creer No me lo mal Los nervios ahí entraron ¡Es mi pesadilla, chicos! Me persiguen todos los vídeos Hay que eliminar a seis, gente Cinco Aguante, crea ¿Os gusta el fútbol? Dejádmelo en los comentarios A mí me encanta, chicos Vale, que se eliminen dos más, por favor Y que yo no sea uno de esos dos más Que se van a eliminar, por favor, lo pido ¡Uno más! ¡Uno más! Ese tiene que caer No Yo no, yo no, yo no No me lo puedo ¡Let's go, chavales! Ahí está Creative se hace con la victoria Pasamos de las skins épicas Vamos a irnos a las legendarias A ver qué nos encontramos ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Dios! ¿Pero qué es esto, chavales? ¡Batalla de ángel! Luego tenemos al rey brasileño Un unicornio Al león alemán Toro español Al robot japonés ¡Qué maldita locura es esta! ¿Qué es esto, un ciborg? Vamos a comenzar con la primera legendaria Battle angel Empezamos con tilefall Y tenemos a ver el primer vistazo ¡Dios! Mirad cómo se ve, chavales Es como una especie de ángel Battle angel ¡Qué pasada! No de skin, bro Vale, avanzamos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Eh, me he empanado, chicos Me he empanado muchísimo Me he empanado muchísimo Estoy fuera No me lo puedo creer Me voy a ir al toro español Al toro español me voy Vale, empezamos en plor flip Hostia, con el 9 de Fernando Torres, eh Cuidado ¿Veis que España tiene posibilidades de ganar el mundial? Veremos a ver qué pasa Perfecto Perfecto No me lo creo que te caigas ahí, bro Me había hecho perfecto el protip Perfectísimo Está muy, muy chido esta skin, chicos Mírala Os dejo aquí en la línea meta que la observéis Es como una especie de toro No sé si es un toro o es un jabalí Lleva como cadenas Pero bueno, con el 9 en la espalda O sea, es súper español la skin, eh Es muy típica el Spanish A ver, ¿qué sale aquí? Dos Uno Ahí me sale el protip No Bueno El protip este solo me sale cuando estoy muy, muy concentrado, tío Porque no me quiero imaginar, chat Cómo van a ser Voy a pillar el unicornio ¡Vamos, señores! Empezamos con el unicornio Bueno, mira la skin, bro Mirad cómo se ve la skin O sea, está bastante graciosa Me gusta Vale Vamos por aquí, chicos Voy a pegar un salto aquí Un doble salto Y a ver si llego ¡Uy, sí, qué bien! ¡Qué bonito! Vale De aquí vamos a saltar directamente allí ¡Vámonos! Ok Clasifico, eh O sea, está muy guapa esta legendaria, tío Con el pedazo cuerno que tiene ahí en todo el medio, chavales Ok, venimos por aquí Pasamos por abajo No, 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 no Vale Menos mal La momia me ha salvado Vale, voy a intentar avanzar bastante Deslizamos Vale, vamos bien, eh Clasifican solo ocho, chicos Protip Qué bien Qué bien, bro Me he puesto primero gracias al protip No, me ha adelantado ¿Me la juego al protip? No me lo puedo creer No me lo puedo creer No clasifico primero Pero lo importante es clasificar Vale, vale, vale Unicornio, 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 unicornio No Bueno, chicos Tenemos la gran final en Honeydrop Eh, vale Voy a intentar aguantar todo lo que pueda Porque llegó el momento que estabais esperando Chicos Si consigo ganar esta partida Podremos ver las nuevas skins especiales No solo verlas, sino probarlas Estoy bastante hypeado, chicos Porque esto puede ser un poquito locura Vale, hay que ganar como sea Hostia, se están acabando ya las piezas Vale, perfecto Todo esto es mío ya, eh Hay que cortarle Hay que cortarle todo esto Vale Vale Me he jodido, chavales Vale No te creo No Let's go, gente Ganamos con la skin del unicornio Y ahora sí, chicos Llegó el momento que todos estabais esperando Vamos a pasar a las nuevas skins especiales Chicos ¿Qué maldita locura es esta? ¿Qué es esto, bro? No me lo puedo creer Tenemos, chavales Un total de tres nuevas skins especiales Se llama Amethyst Influencer Frozen Valkyria Increíble Vamos a empezar con esta Pero qué locura, tú Primera skin especial Mírala, qué bonita Dios, es como una Tiene como una textura galaxy, bro Me flipa, tío Me gusta, chavales Vale, espero ganar Porque quiero enseñaros Todas las nuevas especiales Perfecto Mírala Es que es como Creo que es una skin Que era una ninja, ¿no? Muy guay, muy guay Partido de fútbol Venga, hombre Ya está Gol Gol, 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 gol Estamos con skin especial Y es que os quiero enseñar la super ultra skin especial Que viene después de esta, chavales Literalmente Vale Perfecto Perfectísimo No, no me jodas No me jodas No me jodas Vale Vale, dime que va a caer ese Dime que cae Dime que cae Dime que cae No ha caído Oh, sí Se ha ido por atrás Se ha ido por atrás Nice De ficar por atrás y le he ganado No me lo puedo creer Eres bobo Y ahora sí, chicos Vamos a despedirnos Con la última skin especial La Frozen Valkyria Valkyria helada Si os fijáis Es una skin Que es como la legendaria Valkyria Sería como esta Valkyria de aquí Legendaria Pero, guau Es como mejorada O sea, brutal Jungle roll Ahí estamos Vamos a ver que tal sale nuestra skin especial Dios What the fuck No me lo puedo creer Es la skin especial más bonita que he visto, tío Ala, tú ¿Y esto? Es espectacular esto, eh De verdad te lo digo Me encanta Me encanta mucho No He atravesado eso Vale, voy a atravesar el fango Haciendo este protip Que aprendimos el otro día Perfectito Mira, qué bonita, bro Qué bonita, tío Qué muy mula No Chicos Overunder de nuevo Han frenado mucho aquí, chicos Podemos aprovechar Yo creo que está un poco la cosa Hostia, sí, sí, sí Voy adelantamiento pegado haciendo el protip Me están haciendo todo el bodyblock Me están haciendo un bodyblock de locos No ¿Queréis parar? Inver Nice Estamos en la final Chicos, estamos en la final Space Race Vamos a demostrar que esta es la mejor especial Que existe y ha existido jamás Vale, de aquí creo que puedo saltar directamente a la otra Vale Perfecto No, tengo uno detrás Voy muy bien Voy muy bien Vamos muy bien, chicos Ha caído Se ha caído Se ha caído al vacío Es mía, es mía Vale, me la juego al medio Al medio Me la juego al medio Por si tengo que moverme a una ¿Vale? Dime que sí Es izquierda Es izquierda No, 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 no Es mía Es mía, es mía Es mía, chicos Let's go Conseguimos ganar con la nueva skin especial Coméntame en los comentarios Cuál de todas las nuevas skins ha sido la que más te ha gustado No olvides dejar un like Suscribirte si te gusta Zumbleguys Y dejar un comentario ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!